One, two, one, two, three, for the weekend, the weekend, come ensaladita, meta barriguita y chupe la boquita The weekend, the weekend, chupe la boquita, come ensaladita y haga su paquín Hello, hello mis gremlins y gremilinas, hoy estamos acá, feliz fin de semana y espero estén pasando un super sábado Yo estoy acá contenta mis amores Vine hoy a compartir este maquillaje chéverongo, sencillito y seductor mis amores Sutil, sencillo y con los colores así otoñales o de festividades, perfecto como para Thanksgiving Y realza mucho los ojos, cafés claritos que se tiran como a verde, como a mielados Así todo en las tinieblas, la luz no está muy buena hoy pero así todo en las tinieblas vamos a grabar Weekend, weekend, chupen la boquita, hagan la dietita, hagan la caquita Viene Navidad, año nuevo Navidad, Navidad, Navidad Dejemos ya la mamadera de gallo y empecemos este tutorial antes de que de verdad se nos vaya la luz terriblemente Bueno vamos a empezar con una basecita Yo voy a usar esta como cremosita que es como lilita Y la voy a aplicar en todo el párpado móvil Ustedes aplíquense cualquier cremita, cualquier sombra en crema O lápiz que tengan como cremosito para que la sombra se adhiera más al ojo Voy a aplicar esta así en el ojito Rucu, 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 rucu Voy a utilizar este color vino de esta paletica pero ustedes utilicen la que ustedes quieran O tengan que sea color minacho Y lo vamos a aplicar a golpecitos Así en el párpado móvil A golpecitos, a golpecitos Notan acá porque acá vamos a poner otro color solamente en todo el centro del párpado Ahora lo que estoy haciendo es difuminando líneas Y estirándolo un poquito para afuera Usen cualquier rosadito que tengan así nacarado, súper clarito Yo voy a usar ese clarito Y lo vamos a aplicar acá Y también para difuminar líneas Y lo vamos subiendo Y lo vamos subiendo así Le vamos acá Quitando las líneas también con el rosadito Nos ayudamos a quitar las líneas Para enmarcarme bien la cuenca Voy a usar este Este que es de los mismos tonos Pero es un poquito más clarito Vamos a aplicar acá Es casi parecido Pero es un poquito más brillante que el otro Lo vamos sacando hasta donde queramos Así va quedando el ojo chévere hongo, mis amores En el delineador vamos a usar este Este que es como un dorado Un doradongo Vamos a usar acá en el delineador Después de este rosadito Para darle luz al ojo Vamos mezclando todos los colores Que nos queden bien mezclados Y que nos queden Que nos vayan quedando mezcladitos Y nos vayan quedando como más suavecitos Las líneas más suaves Vamos a hacer la línea de arriba La línea recta La subo La encuentro como un triángulo Para que Suba el ojo Lo sube y lo rasga Ustedes lo hacen tan larga como quiera A mi no me gusta tan larga Así Y ahí queda Lo que hace el delineador Así un poquito para arriba Subir la mirada Y abrirla Vamos a aplicar negro En la línea de agua de arriba En la línea de abajo Vamos a aplicar este Que es como un dorado De Wet n Wild Lo aplicamos en la línea de abajo del ojo Estos tonos así morados y dorados Le dan como un Resaltan mucho Los ojos cafés Que tiran como a caquinga Como a verdosos Y resaltan mucho Los ojos verdes también Los aclaran un poco Como estamos en festividades Y ya llega la hora de la brillantina Yo voy a usar esta brillantina Dorada Por la misma línea donde Me puse la línea Le voy a aplicar un poquito de brillantina Y abajo también Yo no sé acá por qué nombran este concealer O corrector Es buenísimo Baratísimo Lo encuentran en Walmart Y es de la marca Rimmel Se llama Wake Me Up Lo amo De todos los correctores Y de todos los concealers Que hay en el mercado El que más amo es este Lo amo, lo amo, lo amo Lo amo Porque es súper ligero Económico Y es el que menos se me mete En las En las líneas de expresión Me fascina Súper recomendado Cuando lo vean en Walmart Agárrenlo Y me cuentan Y acá con una esponjita así Que ya está mojadita Que está húmeda Me lo difumino Se difumina Se difumina Miren qué bonito Miren qué bonito Porque es ligerito Ahora vamos a poner pestañas Mis amores Pues yo estoy usando estos de Kiss Sultry Me encantan Porque se ven natural hongos Miren Con ojos coquetongos Y ya Lo que hacen es meterla Como Acommodarla Y de rubor Vamos a usar este Este de Water Balm Que me encanta Que es como un Es un rojito Pero es un rojito natural Entonces no queda rojo Sino queda muy Muy sutil Súper sutil Ustedes pueden usar cualquiera Me encantan los que son Como en cremita O en Me encanta esta textura En crema Porque no se mete En los poros Vamos con los labios Mis amores Bueno mis amores Vayan a mis redes sociales Facebook Instagram Snapchat Pónganle manitas arriba Si les gusta este video Compártanlo con todos Sus amigos Y su familia Para que esta familia Siga creciendo Y nos vemos En el próximo videito ¡Me!